¡Adiós! ¡Adiós! Yo no quiero pena No quiero tristeza Yo no quiero nada ¡Y arriba Oaxaca, primo! Lo que es coca quiero es Añar y vivirlo Ruta sin rata Guajajajajaja ¡Primo! ¡Primo! ¡Amén! ¡Primo! ¡Y arriba los campeones! ¡Y arriba los campeones! ¡Primo! ¡Primo! ¡No a tu día mi cuero se cuido a la altura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!